Donde se quedan las cosas quietas Que el abandono se mueve solo Entre lo dicho hay piedras de oro Siempre en lo negro se abren las grietas Dejo que pase solo un segundo Buscándolo hasta por el borde Yo sé que por ahí se esconde Toda la piel que hay en el mundo Pero no se fue Se quedó ahí Como el niño herido Que ha perdido la fe en Santa Cruz Pero no se fue Se quedó ahí Como el niño herido Que mata la flor No se quedan las cosas quietas El abandono se mueve solo Entre lo dicho hay piedras de oro Siempre en lo negro se abren las grietas Dejo que pase solo un segundo Buscándolo hasta por el borde Yo sé que por ahí se esconde Pero no se fue Pero no se fue Se quedó ahí Como el niño herido Como el niño herido Que mata la flor Que mata la flor Que mata la flor Que mata la flor Gracias. 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 Gracias.